hola hola que tal bienvenidos una vez más a mi canal bueno en esta ocasión les voy a compartir los pasos que se tienen que seguir o que naturalmente se comúnmente se hace cuando supuestamente tenemos una infección esto con respecto al comportamiento inusual que pueda presentar windows por ejemplo cuando la consola de comandos o el comúnmente llamado cmd se ejecuta ni bien iniciamos la pc entonces vemos que se ejecuta y decimos oye por qué carajo se está ejecutando eso porque qué es lo que lo hace ejecutar entonces tenemos que tener presente algunas cosas y para eso les voy a dar los pasos que comúnmente se hace indicarles que estoy en una laptop windows 7 por ejemplo por ejemplo les voy a mostrar es un vídeo un poco extenso así que mirenlo si quieren saberlo y si no adelante no esa parte no tiene 2 gb de ram y sistema operativo windows 7 profesional con sistema operativo de 32 bits este es una laptop de que entrega el minedo que simplemente lo estoy utilizando para un tema netamente educativo porque comúnmente estas laptops tienden a infectarse no sabemos cómo pero se infectan se infectan bastante y entonces ese es el hecho de que lo sube empleando en esta ocasión ahora muy bien esta laptop pertenece a la institución educativa ahí está simplemente lo estoy tomando para hacer este vídeo y nada más así que vamos nuevamente a lo dicho entonces a ver qué tenemos que hacer comúnmente lo que se hace es o lo que hacemos es hacer un escaneo no un escaneo de nuestro nuestro sistema operativo ya sea con una con un antivirus o un malware bytes o un auto room o lo que la herramienta que tenga yo simplemente lo voy a hacer con el usb fix voy a hacer un escaneo y voy a ver el reporte a ver qué me arroja a ver cuál es éste bueno que comúnmente me arroja no entonces vamos a ver vamos a buscar alguna amenaza que exista en nuestra computadora y no aquí vamos a ver mientras se va analizando esto también podemos hacer lo siguiente vamos a vamos a poner esta esta dirección esta ruta que nos va a llevar a la carpeta de inicio del sistema y vamos a ver ahí qué programa se ejecuta y bien se enciende el 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 la pc entonces vamos a ver qué programa se ejecuta y vemos que no hay nada está vacía entonces wow hay que pensar ahí nuevamente les vuelvo a recargar que el comportamiento anómalo o el comportamiento que no es natural no significa necesariamente necesariamente que tengamos una infección no 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 esto simplemente puede verse a que alguna aplicación esté realizando alguna acción en el segundo plano y para ello utiliza la consola de windows no el cmd no pero también hay muchas probabilidades de que sea una infección no que estemos que estemos siendo atacados por un troiano entonces ahí cabe cabe mencionar que tenemos que emplear estos pasos bien el reporte ya está y vamos a ver a ver quién nos arroja ahhh no no hay nada por acá ahhh acá veamos acá registro si hay el bar esto puede ser un problema tenemos que investigar que es ciderbar o ciderbar porque me dice que es un autorun no es un una ejecución automática que se da al iniciar el pc o si puede ser empleado por algún otro software entonces tenemos que saberlo ¿no? de que de que se trata bien esa es la ruta entonces y si nosotros nos vamos a al administrador de tareas vamos a ver lo siguiente que en nuestra nuestro archivo lo que se ejecuta son todo esto ¿no? y al iniciar el pc miren voy a poner msconfig presionamos windows más r y en la búsqueda lo ponemos msconfig y en y se de windows aquí he deshabilitado todo entonces por el momento vamos a ver estos dos ¿no? que puede ser muy bien entonces voy a grabar con mi celular y vamos a ver el comportamiento que tiene ahora nuestra pc y aquí vamos a ver este el comportamiento que que va a tener nuestra pc aunque tiene nuestra pc les recalco que he deshabilitado que he deshabilitado todos los los programas que se inician al al arrancar el pc lo he deshabilitado y vamos a ver el comportamiento que tiene ahí y vamos a comprobar como les dije a veces simplemente es que un software utiliza la consola para que se inicie en segundo plano para que continúe realizándose en segundo plano una acción en segundo plano entonces puede ser una un comportamiento normal en cuanto al empleo de 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 la consola por algún software entonces veamos como se inicia muy bien tengo dos usuarios pero empleo el dgt y ahí lo estoy haciendo ahí he deshabilitado todo y luego vamos a ver en el otro usuario que no he deshabilitado nada vamos a ver cómo es el comportamiento veamos y como ustedes pueden apreciar ya no se inicia la consola de windows no el cmd ya no se inicia entonces puede verse eso entonces la una de las soluciones simplemente deshabilitar el arranque de los programas y bien se enciende la pc entonces nuevamente vamos a entrar y vamos a ver y vamos a habilitarlo y vamos a ver si si allí haciendo eso el comportamiento de windows cambia muy bien habilitar todos aplico acepto y reinicio a ver vamos a ver cómo va a ser el comportamiento ahora de windows si es que nos vuelve a arrojar ese comportamiento inusual entonces sabremos que alguna de esas aplicaciones lo está está este llamando a la consola y tenemos que saber por qué ya vimos el usb fix el si llevar tenemos ahí no lo conozco entonces puede ser uno lo analicemos ahora qué que veamos Y vemos que el comportamiento ahora es inusual, entonces hace un llamado a la consola, entonces ya sabemos por qué, algún programa lo está llamando, algún programa cuando se inicia el PC, nuevamente ese programa se arranca y se ejecuta en segundo plano, entonces ese software o esa aplicación o ese programa lo está llamando. Ahí está nuestra solución, tenemos que deshabilitarlo y buscarlo, nada más simple y sencillo.